Hola, recuerden que si quieren mis libros tienen que ir a queenlud.empretienda.com.ar Ahí está el catálogo, pueden ver todos los que hay y luego enviarme un mail a queenludlibros.gmail.com Mis libros también se consiguen en Europa a través de Traficantes de Sueños, en Chile a través de Ascasis Editorial y en México a través de un emprendimiento independiente que tenemos con un alumno que me piden el link de LolaPay y los pueden adquirir de manera directa allá. Y si hay alguien en otra región que quiera llegar a algún tipo de agenciamiento o acuerdo conmigo yo me autopublico al 100%, me autogestiono sin subsidio, sin beca, sin nada. Todo 100% autogestión, autónomamente como debería ser, como debía ser antes. Insisto entonces, si hay alguien en alguna otra región que tenga ganas de distribuirlos, me avisa.